Ya ha comenzado el evento de Starwatch, tenéis en el canal de Playoverwatch el cómic interactivo o visual, no sé exactamente cómo lo han llamado para que veáis un poquito la historia, y tenéis el modo de juego que podéis jugarlo en arcade, podéis elegir un bando, o podéis directamente hacer una partida personalizada con vuestros amigos. ¿Qué me ha parecido este modo de juego? Pues me ha parecido un añadido interesante, está chulo, está muy bien ambientado, es divertido, pero de nuevo es un modo de juego que no dura más de una o dos horas, que lo juegas un par o tres de veces y ya está, y ahí termina. Es que no hay nada más que hacer. El modo se supone que alternaba PvE con PvP, pero realmente lo único de PvE que hay son cuatro torretas mal puestas y un Doomfist, que se supone que es un NPC, pero al fin y al cabo es un bot que está controlado por la IA, no tiene nada más, o sea, es literalmente un personaje más controlado por la IA, no hace nada, no interactúa, no hace cosas, no hace nada realmente. Lo que está chulo es cómo se distribuye el modo de juego, está guay el tema de poder resucitar a tus aliados, levantarlos cuando han caído, que son cositas del PvE, pero el modo pues no tiene mucha chicha que digamos, ¿no? Está divertido para jugar unas cuantas veces, está divertido para hacer lobbies con amigos y picarse un poquito, pero poco más, no hay ningún tipo de ranking, no hay ningún tipo de, pues a lo mejor te juntas en una stack de cuatro y te enfrentas contra cuatro personas que no saben jugar ni siquiera al juego y se hace muy aburrido. Sin más, es un buen añadido, pero ni suma ni resta realmente, o sea, bueno, sí, suma, sumar suma, ¿no? Porque son cosas nuevas, es tan divertido y tal, pero poquita cosa más. Yo espero que el PvE real de Overwatch, esto no es el PvE prometido, ¿vale? Esto no es la secuela, esto no es el PvE que se viene más adelante en el juego, esto es simplemente un añadido como lo de Halloween, una cosita para que juguemos y que nos divirtamos un poquito con las skins y poco más. Así que chicos, dejo cómo jugamos con los Overwatch, os dejo tanto la partida donde fuimos del Imperio como la partida donde fuimos del equipo este de rescate, rebelde o lo que sea, que es un poco ambientado en Star Wars, ¿no? Esto ya podéis haceros una idea. Y bueno, decidme en los comentarios vosotros qué os ha parecido este modo de juego, este añadido de Star Wars. Sin más, os dejo con las partidas. O sea, a ver, hay tres modos, vigilantes, cuatro contra cuatro, infrítate... ¡Ah! Te puedes... ¡Ah! Puedes elegir el equipo antes de empezar, puedes elegir o vigilantes o infinito. ¿O el Imperio? Claro, están los rebeldes y el Imperio, vale. Sí, 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 pero que puedes elegirlo en la búsqueda de partida. Claro, porque son distintos personajes y son distintas maneras de jugar el juego. Pero si ya estaba claro. Yo pensaba que eso te ponía aleatoriamente cuando ya entrabas en un game, que te elegía un equipo u otro. Pero no, que puedes elegir el equipo antes de empezar. De hecho, creo que los héroes en cada bando estarán... Claro, están predeterminados. Sí, sí, sí. Por eso digo... Espera, ¿qué has escogido? ¿Qué has escogido? Eh, aleatorio. He elegido aleatorio, que me digan que quieran. ¡Uh, a ver! ¡Imperio! ¡Imperio! ¡Ojo! Vale, vale, vale. Y a todos los que apoyan este juego. ¡Mira, mira, mira! Todas las skins. Yo... Mira, os digo full try, Harder, porque he visto un vídeo. Entonces, yo lo que creo que es más meta es, en defensa, cosas que famen. Vale, yo voy a pillar un tanque. Yo pido un Sigma. No, no, no voy a pillarme. ¡Eh! No, no, pillado lo que me da ganas. Yo lo he pillado, Briggs, creo. ¡Hostia, ha iniciado! Yo no he pillado nada. ¡Mira, mira, mira! ¿Esto? Sí, tenemos que proteger al C3PO. ¿Esto es Overwatch? ¿Es Gameplay? ¡Ojo! Ahora, venga, va. Pío Sigma. ¡Ah, los Grafs, los Grafs! Sí, 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 en el short ese, los Grafs. Gente, esto, mira, lo rompes. ¿Ah, solo se pone un support? Afecta a los dos equipos, ¿eh? Sí, ya veo. Y creo que se regeneran, ¿eh? Aparece en la izquierda como si fuese la de esta. Sí, si pulsas el tap también, si pulsas el tap, apareces con skin. ¡Qué guapo, eh! ¡Qué guapo, chaval! Está muy bien, está muy bien, gente. Un currado, ¿eh? Vale, pues nada, defensa de colonia lunar, ¿os acordáis? Sí. Uy, pero claro, está reworkado. ¿Crees que esto es el rework que iban a hacer? Rollo, tapar esa entrada, meter esto por aquí. A ver, a mí me sirve. A lo mejor intentaron esto y dijeron, nada, es genial, así. Venga, va, va, hay que defender, chicos. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué torreta? ¿Quién la ha roto? Claro. Tenemos torretas. Es que tenemos que defender más adelantado, ¿eh? Ah, sí. Es posible. Ah, claro, es que el punto es aquí. El punto es aquí abajo. No, 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 no. Sí, sí. No es esto, el punto. Seguro que es el primer punto. Recordad que nos podemos levantar, ¿vale? No hace falta que sea a ver si la que agarres. Podemos levantarnos cualquiera. Es verdad. ¿Qué? ¿El Doomfist NPC? Exacto, es un NPC, ¿vale? Por atrás, por atrás. Nos han roto un graf. Hostia. Vale, vale, estamos bien, estamos bien. La bola, la bola, la fútbol. El, 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 el príncipe, el príncipe. El príncipe. El príncipe muerto. Lucas, está el walker muerto. Punto, punto. Toco yo, toco yo, toco yo. Ah, coño. Os lo he dicho. Os lo he dicho, que está muy adelantado. Ellos tampoco lo sabían. Están diciendo que tenemos que defender más cerca. Ellos tampoco lo sabían. Nunca hacéis caso a Bastion. A Bastion nunca se le ha pasado. Vale, 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 claro. Hay dado otro punto. Claro, porque como... Estás aquí. Vale, es verdad. No, 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 no. Mira, ahora sí. Hostia, tío. Mira, aquí arriba. Era sexto de aquí el punto. Vale, vale. Mira, tenemos una atleta aquí. Subo, subo, subo. No se distingue. A ver, ¿me como la dinamita? No, no me la he comido. Eh, ah, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Mira, ayuda, chicos. Hostia, perdón, Angroth. No os preocupéis, no os preocupéis. Oh, qué buen bal. Voy a por la H, eh, la H enemiga. La mato, la mato. Eh, la bola está muerta. ¿Pero qué punto es? ¿Qué punto es? ¡Arriba, esa es la izquierda, tío! ¡Hostias! ¡Qué liada, qué liada! ¡Toca, Ariel, toca! Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy. ¡Winable, winable! ¡Está en el graph, está en el graph! ¿Es este el punto, tío? Me estoy perdiendo, chaval. ¿Qué hace el Torp? ¡El Torp! ¿Qué, qué? ¡No, Ria! ¡Es un NPC! ¡Es un NPC! ¡Ah, no! Vale, 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 claro, es verdad. Cuidado las minas, cuidado las minas. ¿Buena, buena? ¡Te reíbo, te reíbo! ¡Voy a morir! ¡No pasa nada, no pasa nada! Necesito ayuda, terrícolas. Necesito ayuda. ¡Me están reviviendo! ¡Me tiro, me tiro! ¡Revive, atrás! ¡Revivida! ¡Postos, es en el aire! ¡Dios, qué épico, chaval! ¡Ha podido el Torp, Tiki! ¡Me consigo, Tiki! ¡Gracias, gracias! ¡El NPC, el NPC, que lo quiere resucitar! ¡Está resucitando! ¡La bola, la bola, que muera! ¡Dios! ¡No pueden, eh! ¡No pueden! ¡Tenemos un enano detrás! ¡Meto el Grav! ¡Hostia, perdón! ¡No, no, no, no! ¡No ha sido el...! ¡Meto el Grav! ¡Todo para adentro! ¡Hostias! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Están intentando capturar! ¡Hay Q en las escaleras! ¡Me da igual, me lo como! ¡Han lanzado una bomba! ¡Hay que proteger, hay que proteger! ¡No puedo, chicos! ¡Es que el Torion lo manchó todo! ¡Ah, coño, cómo se hace! ¡No he podido! ¡He dado la F yo! ¡He dado la F yo! ¡Te reseo, te reseo! ¡Vale, que tenemos este punto de aquí abajo, creo, ¿no? ¿Ahora? ¿O cuál es? ¡No, no, ahora tenemos aquí, aquí! ¡Este de aquí atrás, este de aquí atrás! ¡Ah! Estoy protegiendo la torreta, tío ¡Buena, buena, buena! ¡Estoy contigo, eh! ¡Cuidado ese Bob! ¡Lo podemos matar, lo podemos matar! ¡Matamos el Bob! ¡Buen Grav, buen Grav, buen Grav ese! ¡Aquí tenemos otra torreta! ¡Te la veo tú también! ¿Qué haces, tío? ¡Eres... ¡Una, no con Niki! ¡Me están reviviendo, están reviviendo aquí! ¡No, no! ¡Me han conquistado a Niki! ¡Dale, Bastion! ¡Este ataque estratégico! ¡Por detrás, por detrás! ¡Ya sabía yo que no se lo esperaban! ¿Te imaginas iniciar sesión, jugar Star Wars Stand tranquilamente y te toca una stack de GMs? ¡De nuevo a la papelera! ¡La bola, la bola, la bola! ¡Te ayudo! ¡No, tienes un look detrás! ¡Mierda, qué estoy haciendo! ¡He fallado, he fallado, no pasa nada! A propósito. Es que, ¿tienen su... Ah, tienen alucio solo de support. ¡Qué buena, qué buena es esto! ¡No, no! También tienen al... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Tienes un príncipe detrás! El Doomfield NPC no le sabe. No, eh, la verdad es que... Es un poco malo, eh. Le mola, eh. Le mola comer... Sí, yo creo que las terretas son mil veces mejores, tío. Además tienen armadura, que es rotura. Es que esto es de... Oye, se han cargado el grave y me han pillado. Esto es de piqui-pala para los atacantes. Van con beat, eh. Van con beat, van con beat. Van con beat. ¡Uf! ¡Ostras! ¿Podéis resear? ¿Podéis resear? Sí. Sí, estamos, estamos. Hace a la derecha. Están destruyendo la torreta. ¡General! ¡Emperador! ¡La torreta! ¡El que ascapulabao, emperador, al que ascapulabao. ¡Emperador! ¡No, vio, no salta la torreta! ¡Os tengo, os tengo, os tengo! ¡No te merecemos, emperador! ¡Mierda, hemos perdido! ¡Ay, cuidado! ¡Te lo dejo! ¡Emperador, no te merecemos! ¡El emperador probé! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Uy! ¡Atención! ¡Abre, sí que ahora hay ingravidez! ¡Abre, yo le cabrélo cero! ¡Hostia! ¡Abre, sí que ahora hay ingravidez! ¡Hostia! ¡Abor, no, no, no! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, niño! ¡Qué guapo, niño! ¡Qué guapo, niño! ¡Dale, dale, dale! ¡Te pongo un shield! ¡Oh, Dios! ¡Hostia, un bomb! ¡Eh, bomb se va a cargar nuestra torreta! ¡Un bomb sin gravidad! Vale, buena, buena, buena. Nada, a este punto ya no lo capturan, ¿eh? ¡Ah, ya hay gravedad otra vez! ¡Eh, voy a, voy a poner! ¡Ah, para mí ya no hay ingravidez, mierda! ¡Yo estoy intentando! ¡Hay que proteger la torreta a la derecha! ¡No han tocado, no han tocado, no han tocado! ¡Ganó el imperio! A ver que hay... ¡Prevalece, o como se diga! ¡El emperador ha muerto cero veces! ¡Ese es el objetivo! O sea, nos hemos quedado con la princesa. Efectivamente. Y el Dupis también. Mira, todos a la cárcel. ¡Y nos hemos quedado con Dupis también, tú! ¡Mira, eh! Dicen que no estarán ahí por mucho tiempo, ¿eh? Sí, hay esto en una parte 2, seguro. ¡Mira! ¡Canon, canon! El buen NPC, ¿eh? Viajando por la galaxia con bici. Increíble tracking. Ahora jugamos en otro equipo, ¿no? Sí. Vamos a probarlo en otro equipo. Los rebeldes. Te dan un montón de experiencia, ¿eh? También te digo, con esto. Yo pensé que el Torio no era el NPC. No, pero porque es que se está poniendo todo el lato delante de todo, ¿sabes? Yo voy la bola full, ¿eh? Voy la bola full. Yo creo que sí. Que un tanque, dos support. No, tiene que ser un tanque, dos DPS y un support. Eso. ¡Mira el NPC! ¡Rompehuevos! Ah, no, rompehuesos. Casi, ¿eh? Le tendrían que haber llamado rompehuevos. Mira, mira, ¿lo veis? Están protegiendo la... Vale, rompemos la torreta esta primero. ¡Ostras, tú! Rompo torreta, rompo torreta. Vale, he botado la bris aquí. Vamos a... Vale, con la F, ¿no? Vale, con la F, sí. Chicos, ¿qué pasa si capturo el punto? Pues que... Bueno, estaría bien que forzases, la verdad. No puedo subir. Espérate, espérate. Lo voy a buberar en cero segundos, ¿eh? A ver, podemos que ir poco a poco. Tres, dos, uno... ¡A lo, loco! ¿He soldado uno? Ah, ¿uno el vacío? ¿Qué eres el Torbion, tú? Espérate, no me deja. Ah, vale, vale. Ahora, ahora. Vale, tardas un poco en estar caído. Campeamos. ¡Rompehuesos! Bien jugado, tío. ¿Ha matado uno? Según las stats, no lo sabemos. No se puede ver. Tío, es la skin de Brick, chaval. Cómo mola el... La de Brick está guapísima, ¿eh? ¿Fuera? Hay otra aquí. Vale, gana. ¿No hay nadie? ¿No hay nadie? Hay que esperar igualmente. Sí. Ah, vale, vale, vale. Ah, qué listos son. Acordaos que están los grabs, ¿eh? Sí, sí. Hay que aprovechar los grabs. ¡Hostias! Sí, hombre. ¿Les voy a uvear un poquito? La Brick me ha parado en seco. Hola. Ok. Eh, hay un soldado a la derecha. Vale, voy a uvearles, voy a uvearles. ¡Qué buena! Brick, brick, brick. ¡Eh, un soldado, briga uno! Briga uno, briga uno. En el grave, en el grave. Las ajeleras, detrás de tías. Voy. Terribo. Aquí. Terribo. Terribo, terribo. Tufi, revive. Arigado todo, ¿sabes más? Oye, lo puedo revivir en modo bola. Uy, qué guapa la bola. Es una luna, ¿no? Está guapísimo. Pero es que se mueren y nos cargamos las torretas antes de que les dé tiempo de llegar. ¿Pero las torretas no resean? Yo creo que no. Eh, sí, con el tiempo. ¿Ah, sí? ¿Las torretas resean? Tiene pinta, sí. Uf, 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 uf. Me tengo que vivir, ¿eh? ¿Me curas? El rompehuesos, tío. Está creando presión real. Lo he golpeado. Le voy a meter la amba a él, ¿eh? Le gupeo, le gupeo. Ahora se ha muerto el abrigo en el rally. Estoy a uno de vida, niño. Pero es que el rompehuesos está matando gente. Vale, ya no. Hay que revivirlo, hay que revivirlo. Yo lo revivo en modo bola, en modo bola. Ah, no, no puedo. Un segundo, un segundo. Ahora. 9 segundos todavía. Torretas en el otro lado, pero no importan, en verdad. Sí, yo. Hostia, que no caigo. Espérate. Ahora. He saltado y no caía. Vale. Sigma a uno, sigma a uno. Una cosa. ¿Por qué no nos...? Creo que te lo he lanzado demasiado. Bastión, bastión, bastión. Raybo, Raybo. Oye, ¿por qué no nos marca la captura? Es este el otro punto, tío. Es este de aquí. ¿Cuándo le sale? Ah, ¿quién adentro? Sí. Pero es como que... Pero escucha, es como que cambian los puntos, ¿no? Creo que no son siempre los mismos. Es posible. Ah, ¿puede ser? Los puntos no son los mismos. Ahí está. Sí, nosotros... Madre mía. Este no lo hemos capturado, ¿no? Antes. No, ha sido el de en medio antes. Es que si os fijáis, están marcados como puntos, pero no siempre salen. Un evento basado en el Chusipí, curioso. Ojo, a ver, la cinemática. A ver, a ver. Nos la hemos llevado. Ah, de locos. De locos, gente. De infinito. ¿Cómo va a pisco? Madre mía. Qué guapa la skin del Tor... De la bola, ¿eh? Madre mía. Madre mía, míralo como tryhardea, chaval. Sí, es el Doomfist el que tryhardea aquí. Es verdad. Yo, pues, support ahora. Ah, y esto lo que mola, que podemos organizar para estos días, es que se puede jugar, creo que en privada, esto. O sea, puede estar muy chulo con colegas picados de verdad, en plan... A ver hasta dónde podemos estirar el modo, ¿sabes? O incluso hacer un rey de la colina, chaval. Sí, estaría guay. Hostia, ¿Winston? Winston está bien. ¿Está Winston para elegir? No sabía. Sí, 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 es la otra opción. Eh, vale. Pero Winston contra las torretas, en general. ¡Ostras! ¡Oscuro, amix! ¡Oh, rompehuesos! ¿Pasés, oíros? Se ha ido muy loco el rompehuesos, tío. Está tryhardeando como un loco. Es como... Mi Doomfist de ranked. ¿Meto lamp y revivo? Ah, no puedo. Ahora sí. Lo revivo, yo, lo revivo, yo. ¡Rompehuesos se muere! Venga, uno, briga, uno, briga, uno. Bueno, eliminada. Cuidado. Vale, tengo este. ¿El punto cuál es? ¿Arriba? Abajo, abajo. A la derecha. Ah, a la derecha. Vale. Ah, vale. Se aparece la letra, eh. Mira, mira al soldado. Adiós. ¡Vamos! Vale. ¿Es así que aparece la torreta de cero, eh? Ahí arriba. Vale, lo tenemos. ¡Torretas down! Vale, vale. La diva le pone la matriz a las cosas, así que cuidado, eh. ¡Cuidado, Graffalil! ¿Dónde está el punto? Ah, vale, arriba, a la derecha. Arriba a la derecha, sí, como a la otra. Vale, vale. ¡Madre mía! ¿Qué focus están haciendo a Arily, Jesús? Sí, sí, sí. María y José. Tengo que tirar el lamp, eh. Tengo que tirar el lamp, me muero. Tenga uno, briga, uno, briga, uno. Buena. En el punto. Bien, en... Soldi, soldi. Voy a tirar el window en el punto, eh. ¡Holo! ¡Holo! Me he comido... No puedes, no puedes todavía, no puedes todavía. Vale, vale, vale. ¿Eh? ¿Lo absorbo? Ah, pues no. La diva está detrás. ¡Jodias! No tengo lámpara de esos, chicos. Ahí está. Tengo algo más que un rasgo, tío. Muy gracias. ¿Eh? Gracias. Voy para adentro, voy para adentro. Estilo, ¿o qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuidado, que tienen Vaisor? Está bien, han gastado muchísimas sortes. Dios. Han gastado muchísimas sortes. Reaparecemos, ¿no? Por aquí el Zouniki y vamos para adentro. Ya tienen uno menos. Uno menos. Vale, estamos en el punto. Tres en el punto. Vamos, vamos, vamos. La diva esa le sabe, eh. Cuidado. Sí, la diva juega bien, eh. Aquí, aquí, el soldado, soldado. Que no se escape. Lo que tiene, Graf. Toma. A la briga, a la briga, mire. Buena, buena. Y la briga también le sabe, pero... Yo, yo, yo con martillo, yo con martillo. Lo que estaría bien es que los defensores pudiesen repararlas. Que no se destruyesen del todo, que pudiesen repararlas. ¡Os tengo! A ver, a ver, hago un rollout, hago un rollout. Buen rollout, pero no te mueres. Agente nido. Agente con lesiones. Oh, fuera, fuera, fuera. Tienen rares, chicos. Necesito refuerzos. Joder, Angro, no me entero, tío, con tu roleplay. Tío, pues joder, mira que lo digo claro, eh. ¿Quién te ha resucitado? ¡Ah, el rompe huevos! Yo te he resucitado también. El mío robótico se ha quedado sin robot. Sí, está muy roto que se suco resede, tío. Sin un tanque. En modo bola ya está, en plan... No te la puede curar, eh. Está muy low, eh. Vale, ven. ¡Ostras! ¿Dónde coño es, tío? No me quedas claro. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están ellos? Ah, es arriba. Joder. Sí, sí, es arriba, es arriba. A la Sawyer la batalla. La Sawyer... ¡Vamos! ¡Defaño todo! La Diva, Diva, Diva 1, Diva 1. ¡Está muerta, muerta! ¡Muerta, buena, buena! ¡Muerta! ¡Muerta con el Grab! ¡No, lo paga a la derecha! ¡Voy, voy, voy! Lo tienes, eh. Ah, sí, estoy encima de él. ¿Lo ves? Bien, 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 bien. ¡Rompe huevos! 30 segundos tengo una pantalla. Izquierda, izquierda. Pues vamos para la izquierda, ¿no? Aquí no sirve de nada. Contra la torrecita. A lo mejor son curables las torrecitas. Ha habido un error en el módulo. Repito, ha habido un error en el módulo. ¿Qué? Guau, ahora puedo slamer con la bola, ¿eh? Con la bola. ¡Estoy flotando! ¡Mierda! ¡El Soldier, el Soldier, el Soldier! ¡Que me mata flotando el cabrón! Le ha metado un millón de años. Vale, vale, vale. Voy a levantar a nuestro cartón. ¡Corre, corre, corre! Para River, tú. Es que la bola reíbe muy bien, tío. Sí. Lo tenemos. Dios, es que le hizo un slam al Soldier que literalmente ha chocado contra el techo, ¿eh? No saben dónde está el punto, gente. No lo saben, no lo saben. Están perdidos. Completado el rescate. Hostia. Está guapo el Starwatch, está guapo. La skin del jamón está muy top. Dios, ¿cómo suena eso, no? Hostia, no. Dios. Ha suenado como muy fuerte. Es una chulada de Breeze también. Sí, sí. Mira el látigo, mira el látigo. Rojo. Qué guapo. Es una buena skin, ¿eh? Mira cómo le ha dado la bala en NPC, Robert. Cómo le he pegado a nadie en NPC, tío. Mira el látigo, 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 mira el látigo No, no.